Vamos a hacer una boyband, yo empiezo. Ah va, así va a jugar Fernando. Entonces ya este... Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Yo soy Charlie Winter y el día de hoy estamos en otro DECTEC con un invitado especial que es... El juez no es. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Como podrán suponer, este es el mejor DECTEC de todos. Es correcto, es correcto. Es el que todos esperábamos. Antes de empezar Marcelo, déjenme recordarle a quienes están viendo que le den like al video antes de verlo, no importa. Si se suscriban a todas nuestras redes sociales, le den este... a la campanita para que le lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Háganlo. Ahorita. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Habiendo dicho lo anterior, Marcelo, es un honor tenerte aquí de vuelta. El juez no es. Haciendo su presentación especial de un DECTEC muy significativo para ti. Cuéntanos. El más esperado para muchos desde que nació la idea de que haya una opción de hacer DECTEC de ardillas. Es lo único que faltaba. Un comandante para las ardillas. Comandante ardilla. La ardilla legendaria. Al parecer Wizard te tomó en cuenta de todos los correos que les mandabas para que hicieran una ardilla legendaria. Sí, al fin. Es que, o sea, imagínate, ya hicieron un comandante oso. ¿Cómo se atreven a no ser un comandante ardilla? Cuéntanos de este fabuloso nuevo comandante que nos trajo la expansión de Kaldheim. Toski, Bear of Secrets. Como ya hemos dicho mucho en los lives, cuesta tres manas genéricos, uno verde y tiene cuatro habilidades. Es incontarrestable, es indestructible, tiene que atacar cada turno si puede. Bueno, creo que ves que una criatura tuya haga daño de combate a un oponente, bueno, un jugador, robas carta. Es como un Edric. Entonces, más que nada vamos a aprovechar las habilidades de que sea indestructible y de que cuando una criatura tuya haga daño, robas carta. Creo que eso es lo que la hace muy muy jugable. El poder de una criatura uno a uno. Sigue todo lo que debe ser una ardilla que tiene que atacar, es agresiva. Es pleitera, no puedes contrarrestarla porque te escapas y esquiva tus counters. Claro, claro. Tiene mucho flavor con la mitología nórdica porque hay una ardilla que anda ahí en las ramas de Ligdrasil. Está muy chida esta expansión. Tiene mucho flavor y creo que este comandante tiene muchísimo potencial. Estaba viendo el deck que me pasaste y creo que veo claramente cuál es su estrategia, pero dime, ¿cuál es el sueño que quieres vivir con este deck? ¿Qué es lo que quieres hacer con él? Hay dos vías para ganar. La idea sería matar con un montón de tokens. Sé lo que se busca, que es lo que más hace las ardillas, porque metí todas las ardillas, todo lo que tenía ardillas, menos una carta porque es injugable en Commander. ¿Esa está baneada o es así? No, es que se llama Nantuko Shrine, pero hace un efecto que depende de que tengas cartas repetidas. entonces en Commander no se puede poner tokens de ardillas, igual las cartas que tengas como que ya es jugado del mismo, pero aquí en Commander no se puede ir. Esa fue la única carta que no metí que pusiera ardillas. ¿Me estás diciendo que este deck metiste todas las cartas que ponen ardillas? Todas las cartas que ponen ardillas o que tienen alguna ardilla así en la imagen. En la ilustración, o sea, si tienen una ardilla en la ilustración la pusiste. Sí, entonces es una de las restricciones más grandes que metí al deck. O sea, se puede mejorar mucho el deck si quitas este mame. Si le quitas esto de que todo te hace de ardillas, pero pues si no tiene esto, no tiene flavor, entonces ¿para qué jugamos Commander? Si Commander no es para que puedas hacer tu deck tribal de ardillas, entonces Commander no tiene caso de hacer. Este deck es para vivir un sueño, no es el más fuerte, no va a ser competitivo, pero lo diseñé de una forma que fuera jugable, que se defendiera, y que cumpliera este favor que yo quería meterle. Que son ardillas, la temática es ardillas, ardillas por doquier. Ardillas por doquier. Con la canción así. Con la canción de ardillas por doquier. Que una forma de ganar es a través de la bichiza, bichiza de ardillas, pero también traes otros generadores de tokens, no solo ardillas, ¿cierto? Sí, como le enfoqué el deck en que hiciera tokens, porque no hay suficientes ardillas y las cosas que ponen ardillas ni siquiera son ardillas, son druidas la mayoría, pero no eran suficientes como para llenar la estrategia del deck. Entonces, lo combiné con varios generadores de tokens varios. ¿Como cuáles? Como insectos, zaprowlings, hasta metí una de las cartas nuevas. Ah, el de... Sí, 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 ya lo vi. Esikas Chariot. Esikas Chariot, que tiene una ardillita a la esquina de la ilustración, por si no se han dado cuenta. Está perfecto, porque cuando entra pone dos tokens. Tiene la ardillita, entonces entra con el play ball y aparte es un... Tiene la habilidad de popular cuando ataca, pero no le pusieron que es popular, pero es popular. Ok, veo que traes otros generadores de tokens, por ejemplo, Skute Swarm. El dicho fue los que pone ardillas cuando muere. Cada quien paga maná y lo que pongan de maná se pone ardillas. Los ermitaños locos, que creo que son los generadores más grandes de ardillas, que ponen... Cuando entran ponen cuatro ardillas. Está el de Ursa's Legacy y el que sacaron hace poco en Modern Horizon, que es casi igual, solo que tiene Vanishing. Y bueno, pero creo que uno de los más funcionales sería Yorrael, que tiene mucha sinergia con el deck, porque cuando robas una carta... Cuando robas tu segunda carta por turno, pones un token de gato. Entonces, Toski te asegura más o menos que robas la carta adicional o tus toques. Entonces, atacar va a ser prácticamente robar, poner un token extra de gato. Que por cierto, tenemos un deck deck de Yorrael que hizo Cabrera cuando salió la expansión de 2021. Lo vamos a... Fui yo. Ah, ¿fuiste tú? Ah, Marcelo. ¿O aquí? Ah, sí, es cierto, fuiste tú. Aquí, lo vamos a poner en la descripción. Yo, Maestro del Verde. Maestro del Verde. Ok, entonces, la estrategia es muerte por vichiza y... Ajá, y por ejemplo, esta Yorrael queda perfecta porque tiene la habilidad de infrar las capturas por tus cartas en mano. Entonces, como con Toski robas, te llenas la mano. Claro. Y vas a hacer tus capturas más fuertes, entonces, te da tokens, hace que sean más fuertes y queda perfecto en el deck. Y otro generador de tokens muy importante que metí es el Tender Shred Dryad. Cada upkeep, o sea, no solo el tuyo, o sea, cada upkeep, el de cada jugador, tú pones un token 2-2 y cuando tienes 10 permanentes que será la bendición de la ciudad, tus Aprolings tienen más 2-2. Entonces, popula muy fácil el campo y los infla. Ok. ¿Por qué no le metiste generadores de tokens como más pesados? Como Rampaging Ballots o Avenger of Syndicate. Me gustaba mucho la idea, pero son muy caros de maná. Entonces, al llegar a ese punto, creo que ya no puedes aprovechar la estrategia de tener muchos tokens. Más bien, lo que quieres es aprovecharla en los niveles bajos para llenarte de cartas y para poder inflarlas y poder tener mucha cantidad en un juego rápido. Un juego lento se defiende, pero preferiblemente es que sea rápido. Ok. Veo que también traes varias cosas que funcionan con Death Touch. Por ejemplo, la Oran Frostfang, por ejemplo, el Arco de Inilea. ¿Es parte de tu estrategia? ¿Cómo funciona la sinergia? Es muy importante porque también metí otra carta que estábamos estrenando que va a salir en esta expansión que se llama Finn de Thrust, ¿no es? The Fang Bearer. The Fang Bearer, ajá. Que cuando una criatura con Death Touch hace daño a un jugador, le pones dos contadores de poison. Entonces, él solito tiene la idea de pegar y que infecta a tu jugador para ver si ganas con infect. Bueno, con todas las veneno. Que es la otra estrategia por la que voy. O sea, vamos a matar por daño con bichiza o vamos a matar por infect. Entonces, Finn puede matar con infect y si no, se apoya con darle con las otras cartas que le dan Death Touch a tus criaturas para que mates con infect. Y si no, el Death Touch sirve sirve así por sí mismo con los tokens porque los tokens la cosa es que tú tienes tokens 1-1 con Death Touch que si pegan vas a robar cartas entonces te los van a querer bloquear pero ya que le metes Death Touch dices quiero bloquear esta 1-1 y matar a mi 5-5 para que no robe carta o me traga un daño y ya robas cartas ajá ok entonces el Death Touch es como para disuadir a la gente de que bloquee mira, te van a pasar 3 daños yo voy a robar 3 cartas pero son 3 daños o que se mueren tus criaturas bloqueadoras grandes o 3 de poison ajá o 6 de poison porque ese monito pone poison 2 poisons pone 2 ajá sí es cierto ok ¿traes algunas otras cosas que den infect? sí sí porque dejar solo una carta que den infect no o sea basarte en una sola carta para la estática no sirve entonces tenemos otras cartas para apoyar una serían el Ink Mug Nexus la tierra que se levanta con infect que tiene flying también entonces como tiene evasión es un monito que se levanta rápido sirve para la estrategia de que solo roba carta el infect pues es un extra muy bueno si no está también triunfo de las hordas que va a apoyar la estrategia de vichiza exacto que es creo que el finisher clásico en verde y si no también metí que me encanta la sinergia con el comandante ok que sería el exesqueleto graffed exesqueletón claro que sí ¿cómo funciona la sinergia ahí? pues le da más 2 más 2 y le da infect a tu criatura a la criatura equipada se lo pones al comandante tu comandante ya es una 3-3 con infect indestructible que tiene que atacar a cada turno entonces mira si ya va a atacar al menos que les duela ok entonces ya están entre la encrucijada de bloquearlo no bloquearlo que robe no robe y de que va a estar ahí porque no se va a morir porque es indestructible así es cierto entonces nos apoyamos en esta estrategia de que Toski es indestructible está súper bien armado está súper bien armado y también otra de las formas en las que me aseguro de aprovechar esta estrategia indestructible del comandante una que me encantó que ya probé sería es un equipment que se llama Paria Shield el escudo de Paria que todo el daño que se te fuera a hacer a ti se le hace a la criatura equipada en lugar entonces se lo pones a Toski que es indestructible te quieren hacer daño y le pegan a Toski lo que me vayan a hacer a mí no me importa si Toski ni siquiera tiene que estar destapado para bloquear llevas algo que si lo equipas o le encantas una criatura pone pone tokencitos ¿no? ah esa es otra de las cosas para aprovechar a Toski que es indestructible siempre me acompañan los tech techs le gusta salir en cámara que queda perfecto con la sinergia de poner tokens de ardilla que se llama Druid Skull es un encantamiento aura cuesta un mana genérico y uno verde y cuando la criatura encantada reciba daño pones esa misma cantidad en tokens uno uno ardilla entonces Toski o lo bloqueas y me pones tokens o te comes el daño de Toski además veo que llevas algunas otras cosas que siguen reforzando tu estrategia está súper bien armado por ejemplo tiene mucha sinergia el deck me esforcé en darle mucha sinergia para el live Golden Season Beast Master Ascension es uno de los finishers digo Toski lo va a inflar naturalmente Beast Master Ascension y un par de tokens que peguen dos turnos ya lo terminan de inflar y tus tokens uno uno con más cinco más cinco de Beast Master Ascension ya son son muy peligrosos sí muy muy peligrosos sí sí se acaban juegos y por todos los tokens y si no exacto y si no otro finisher sería igual cota de armas cota de armas ok sí claro que le de más uno por cada carta cada criatura que comparta tipo a mí me encanta esa carta es muy peligrosa hay que saber usarla porque me han matado yo con una cota de armas en juego pero sí lo veo totalmente aquí idealmente yo la aprovecho mucho más sí pues sí la idea es que sí y también veo que traes un combo un combo muy especial el combo clásico el combo clásico es el combo que rompió el estándar de la época no me acuerdo que si era estándar bueno el formato predominante de esa época que era Aircraft con Squirrel Nest que es un combo que para los que no saben Squirrel Nest es un encantamiento de tierra que hace que tu tierra tenga la habilidad de taparse y genera un token tiene que ser forest ¿no? no cualquier tierra ah ok pero para que sirvas sí tiene que ser una tierra básica la que encantas porque bajas Aircraft tapas tu tierra pones un token tapas el token destapa la tierra el nuevo token destapa la tierra tapas la tierra pones un token tapas el nuevo token destapa la tierra y así ardillas infinitas ardillas infinitas Aircraft Squirrel Nest es un combo clásico este combo tenía que estar en este sí en este deck ok no puede faltar veo que llevas varias cosas que te ayudan a la evasión por ejemplo Shadow Spear Commander's Plate que es una muy buena carta para Tosky en este momento ¿traes algunas otras cosas que te den evasión además de de Touch? bueno que más que evasión sería como deterrentes de bloqueo ajá no bueno no creo que no traigo nada más la única que podría decir sería para evitar que me bloqueen al menos a Tosky sería Infiltration Lens ok es un equipment que cuesta humana y cuando la criatura sea bloqueada roba dos cartas equipa por uno entonces si te bloquean Tosky si no te bloquean si me bloquean robo exacto es un pequeño deterrente al menos solo para Tosky está súper chido para todo lo demás está inflada a las ardillas y a todos todos los tokens ok ¿y cómo alimentas esta máquina generadora de ardillas? ¿cómo es tu base de maná? ¿cómo alimentas? yo utilicé varias formas de rampearme unas son criaturas que estapen tierras ok porque también tengo otras cosas que hacen que mis tierras generen maná adicional y tengo un par de encantamientos que metí para primeros turnos que bajan con un maná que serán Wild Growth y Utopia Sprawl para que me ayuden a bajar a Tosky en turno 3 consistentemente y si no también tienen sinergia con las criaturas que destapan tierra ¿cómo cuáles? uno sería Arborelf y Voyaging Satter que destapan tierra entonces si destapan la tierra que tiene el encantamiento pues ya generas 4 manás ya generas 4 manás está súper bien si salen rápido son muy buenas si no ya después me pueden ayudar con los Corners y si no pues están los otros generadores duplicadores de maná que sería como la Anissa que lo menea y metí el solo enjabalado el Cage Sun que el solo enjabalado está perfecto porque me infla mis criaturas un más uno y hace que mis tierras generen doble maná entonces como vamos a estar robando muchas cosas para bajar necesitamos esos duplicadores de maná ok no está tan alta tu curva de maná pero si lo que intentas es Rocher a Tosky para que empiece a fusionar toda esta maquinaria la idea principal sería bajarlo rápido bajar tokens rápido y aprovechar que siempre hay uno que un jugador que no tiene blockers en los primeros turnos ok tengo una pregunta Marcelo ¿por qué demonios llevas Cross and Beast? pues es una ardilla es una ardilla un poco difícil de jugar es cierto porque solo funciona si tienes Threshold es cierto es cierto pero también puse cosas para que Threshold pudiera funcionar metí pues como Fetchlands no necesariamente Fetchlands porque no las tenía a la mano o sea el deck está armado como yo lo tengo solo me faltan las cartas que no han salido tienes las cartas físicas o sea tengo todo o sea lo que está en este deck fuera de las que todavía no salen de Kalfan ya las tengo ya está armado ya lo probé perfecto entonces por eso todavía tiene mejoras que se pueden hacer también si quieres quitarle el flavor un poco puedes mejorarlo muchísimo pero está muy jugable si no estás comprometido con meterle Monsters Growth la división que trae a las ardillas si no si le quitas eso o el Might of Pock que tiene la ardillota que es un clásico ah es cierto el Might of Pock puedes mejorar muchas cosas ok pero te digo si no vivo este sueño para que arme este deck pues claro que si hay alguna carta así que consideres MVP de este deck o sea si alguien se quiere armar un Toski que le dijeras no sabes que si tienes que tienes que tener estas cartas es que hay muchas MVPs y lo malo es que son las caras pero una de las que estaba probando que funcionó así increíble y que es súper barata sería Hornet Nest es una criatura que cuesta 3 manás que tiene defender 0-2 pero cuando le hacen daño lo que se le haga de daño lo pones en insectos 1-1 voladores con Detouch ¿y cómo la utilizas? entonces pues la bajas si nadie te quiere atacar el otro día estuve así porque nadie me quería atacar y yo pues pégame quiero poner Token si no nadie quería es fantástico es un Fog es un Fog por 3 manás y aparte como digo tiene sinergia con todo el deck porque si le pegan ponen criaturas con Detouch que sirven para el monito que le da que ponen Poison el fin si no pues son monitos que vuelan entonces tiene evasión y pueden pegar y darme cartas y si no puedo dejar así el Hornet Nest y usar la Catapulta de Nueces y hacerle un daño y poner un Token de Ardilla y un Token de Insectos increíble cuánta sinergia y si no le pongo el Escudo de Paria y cuando me ataquen pues mira vaya estoy muy sorprendido con la cantidad de sinergia que tiene este deck o sea solo de esa carta ¿qué significa para ti jugar este deck y ganar con él? pues como decía es un es un deck que no es el más poderoso porque sacrificé muchas cosas para hacerlo para dejar el Playboard que le quiero dejar me doy cuenta es un deck que gana por combate entonces como todos sabemos en ganar en Commander por combate es muy difícil y pues una victoria sí es una victoria ganada porque sí te esfuerzas yo lo tomaría así como totalmente como genial me ganó un deck tribal de ardillas con tokens así basura tokens 1-1 con un token que está en que le hicieron un instant ¿cómo se llama este instant que tiene la ardilla? ah el Mito Fox el Mito Fox una ardilla aparte está hermoso ya lo veo así que le ponga el exoesqueleto que le da infect que serían tres daños y bueno pues mira me voy a tomar tres daños y pum en respuesta Mito Fox más siete más siete muerto por infecto así la ardilla gigante crece y te mata con rabia ese es el sueño ese es el sueño para matar con este deck matar a alguien con infecto haciendo Mito Fox ¿hay algo que le cambiarías este deck que podrías hacer para que mejore? sí muchas cosas pues uno sería sacrificando el playboy quitar algunas cartas de ardilla como Cross and Beast tal vez el Lich of Follows también no sé quitar algunas de las cartas de ardillas le podría acelerar el deck y pues meterle Haste porque no tiene con Cordon Crossroads estaría fantástico para que entre tu token y peguen ¿qué más? me faltó meterle el otro Garruk el que robas carta igual la criatura más fuerte no por esa habilidad ¿cómo se llama? ¿es el Primer Colter? creo que sí producción nos dirá pero tienen la última habilidad que pone token 6-6 por cada tierra que controles ah claro eso es un deck verde entonces esa cosa con Dublin Season puedes aprovecharlo en triple baja pones los tokens así duplicados sobre tus tierras veo que traes algo que se llama Swam Yard que trae una ardilla en la ilustración no encuentro la ardilla el segundo sí tiene Swam Yard sí tiene una ardilla dice que regenera target insecto ah es que tú estás viendo la Swam Yard que van a reimprimir ¿no? ah sí 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 con el Secret Layer ¿no? Secret Layer de ardillas ah seguramente le vas a poder meter muchas cosas bonitas a este deck que tengan ardillas es que no sé creo que las quiero coleccionar o sea sí pedí el Secret Layer de ardillas porque estuvo obligado pero sí si no es que si no tiene un montón de sinergia igual a Swam Yard puedes regenerar los tokens porque son los tokens que pones son de ¿qué es? insecto araña o ardilla esos tres los pones en muchas de las opciones de token entonces la regeneras o sea Toski no necesita pero un token genérico pues mira lo regenero solo tapándole roto ok ¿qué le dirías a la gente que se quiere armar un Toski? disfrútenlo es muy bonito está súper divertido ya probé un par de juegos y está muy bonito no es el deck más fuerte pero sí puede ser muy fuerte está muy jugable el Toski te hace feliz eso es lo importante me hace muy feliz pero digo sí está muy jugable en decks de bichizas en cualquier deck de tokens o de hasta elfos creo que va a meter en mi deck de elfos de Riz está muy jugable eso de que puedas robar robas un montón de cartas robas más de las que yo esperaba ok de hecho vamos a dejar el link del deck aquí en la descripción para que lo puedan consultar y nos comenten qué les parece este deck qué les parece la obsesión insana de Marcelo por las ardillas que se animen y recuerden que ya va a salir Haltheim para que busquen su Toski es una carta increíble muchas gracias Marcelo por habernos compartido este deck se ve que te gustó se ve que te que disfrutas está muy divertido está increíble está increíble es el primer deck que hacemos de de este ciclo de Kaltheim y pues de mi parte creo que sería todo Marcelo a quienes nos están viendo les recuerdo que se suscriban que si no le han dado like al video que le den que le den a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subimos videos y que se unan a todas nuestras redes sociales ustedes la piensan esa red social tenemos creo Marcelo algo más disfrútenlo hagan sus decks dadillas está muy divertido bueno y recuerden que aquí en Mana Vortex el commander nunca termina chau de